¡Philippe! ¡Philippe! ¡Eh! ¡Toca Red! ¡Toco Red! ¡Eh! ¡Coberto! ¡No pueden errar así! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, Isaac! ¡Eh! ¡Eh! ¡Plutua! ¡Plutua! ¡Philippe! ¡Philippe! ¡No sé! ¡Vamos, Leal! ¡Vamos, la primera! ¡Eh! ¡Si! ¡Mandérol! ¡Oboards! ¡Puerto, ¿ves! ¡Oh! ¡Totó Province! ¡Infrigianze! ¡Tuín non va! ¡Infruttia! ¡¡¡Boa, Filippe! ¡Buah! intentemos de encapricharlo, es la única bola que le bloquearon a Simón, la única está rodando toda la bola tenemos que tentar comenzar a rodar y atacar un poco más alto, no feche la bola, vamos a buscarlo ahora estamos ahí, está igual vamos a rodar ahora está igual el placard, vamos a rodar vamos ahora estamos pecando mucho en un pase y en un ataque, dejemos la bola en un medio dejemos la bola centralizada y trabajemos el ataque vamos ahora a los dos, vamos tocó la línea tocó la línea la bola ¡Voy! 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 Es una vez una partida muy disfrutada. Creo que el time jugó bien. El time de Ceci también. Tiene grandes campeones, jugó una bella partida. Pero, en la definición, veamos bien los hechos. Estamos de parabéns. ¡Voy!